...de balones de Danullo con Sergio Rodríguez que vuelve a la saga, colocó para Mauricio Vitorino, como se postea, la botija así, notable, escapó el Pumita, se frena por la derecha, al Puma Maga levantar con la zurda, se prepara para la derecha, ahora sí levanta con zurda, lo saca Valdez, impasable, una muralla a la hormiga, la tira hacia la mitad de la cancha, gana Frider, pero cada vez sea mal, le quedó la pelota, el Gorda, dos tiros largos para Ventancur, tiene el gol, lo cierran, penal para Boston River. Señores, a los 8 minutos, penal, penal de Sergio Rodríguez sobre la humanidad de Ventancur, van a protestar de todos los jugadores de Danullo, los que estaban en la jugada y los que no, también van los de Boston River, no entiendo qué hace Boston River allí, porque está claro que va a venir el penal, que no se va a desdecir, le mostró amarilla al jugador de Danullo que venía hablando con él, creo que hinchazo, fue el que se llevó la tarjeta amarilla a jugarla entregrada, para mí creo que lo llegan a tocar atrás a Ventancur, que lo dijo. Para ver el contacto, lo toca la Ventancur para afuera del área, ¿qué querés que te diga? Cae adentro, pero lo toca afuera, se equivocan con una disidencia. A ver muchachos, a ver, este partido va a ir con Bar y al final no lo trajeron, faltaron algunas bebidas. A ver Polaco, a ver Matías, ¿qué muestra de televisión? Sigue sacando tarjeta y no estamos en Navidad, un par de tarjetas de cuña, querido Polaco, querido Matías, ¿qué vieron? A través de la televisión, afuera o dentro del área, que los escucho. Bueno, primero que nada no hay offside, y la falta para mí es afuera, en la línea pero afuera, el jugador cae por la cercanía. Si es en la línea es penal. Para mí es penal. Para mí es afuera, pero bueno. Para mí es afuera, es sobre la línea, cae adentro porque está al lado del área. Sí, sí, sí. Bueno, el toque es afuera clarito. El faulo empieza afuera, está claro. Porque después cae de cúbito de entrar en el área, el jugador Ventancoro, pero seguramente el primer toque se originó para hacerlo trastabillar dentro de la media luna. Si es en esa penal para Boston River, no salen de su asombro los hinchas ganuvianos que estarán diciendo, ya arrancamos a su frío, estamos jugando también 10 minutos, penal para Boston River, falta sobre Ventancur que la cobró al criterio de cuña. Dentro del área hubo un par de tarjetas, querido polaco. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Este sistema de juego es de un equipo líder. USG, sistema constructivo liviano, interiores y exteriores. USG, Montevideo, Maldonado y El Pinar. Bueno, perdóná, polaco, me pueden pasar el ímpio de las amarillas, y Chazo en Danubio, ¿y quién más? Porque lo vi claramente a Chazo, después cuando pueda Matías, nos pasase esa, o el mismo Lalo Castro, no sé qué viste, Lalo. ¿Cómo viste la jugada, Lalo? Bueno, no lo tengo, no tenemos en línea a Lalo Castro. Señor, penal, penal que va a tomar Boston River, a él se lo hicieron, él lo va a rematar, va a rematar el jugador de Ventancur. Atento, señor, sigue protestando. Y Chazo sigue protestando, otro jugador de Anubio y Puma, Rodríguez, sobre la línea, creo que está Vitorino también. El penal todavía no se patea, tengo una para vos, Gustavo. Pan caída del cabello de Hahnemann, cosmética natural, loción, champú y enjuague, revitaliza, contiene y mejora el cabello con componentes naturales. Hahnemann, cosmética natural desde 1914. Bueno, señores, tiro penal que va a tirar el botija a Ventancur. Le va a entrar a la pelota el desparecido increíble, con Edinson Cavani. Rubén Ventancur va a rematar, manos en jarra, el número 19. A la silla eléctrica, el arquero del conjunto de Anubio, Salvador y Chazo. Tu nombre invocan algunos. A ver qué pasa, se ha encendido la red lumínica del Estadio Centenario. Cayendo la tarde, el remate de Ventancur de penal. Amigos, mira el cronómetro, 12 minutos. La 12, la más futbolera, la radio del fútbol, con todos los partidos. Va a tirar a Ventancur, ni carrera había tomado. A partir del pitazo de cuña tomó cuatro pasitos de carrera. Va a tirar de pierna a la derecha. Y Chazo, ¡qué bueno! ¡Atajó a Hichazo! ¡Atajó a Hichazo enorme! Monstruoso, fantástico, fenomenal. Señores, una tajada extraordinaria volando junto al par izquierdo. Con la potencia de ese enorme físico volcándose al sector izquierdo, adivinando lo que iba a hacer el atacante. Y por aquello de que Dios no quiere cosas chancha. Y Chazo dice, hoy y a esta hora, no señor. Seguimos 0 a 0, gran, pero gran, atajada. Un paradón, como dicen los españoles, notable y dichazo, Gustavo. Generalmente, cuando un penal se marra, dicen que es mal ejecutado. Pero esta oportunidad fue muy bien ejecutado por Ventancur. Espléndido y Chazo, la intervención, atajando lo que era el grito de gol del equipo de Boston. Hubo un penal para Boston River, muy polémico. Para los que lo vimos de primera y después tuvimos la chance de relojear en la televisión, al parecer el faulo empieza antes. De todas maneras, Cuña se aguantó en sus tres y el penal fue rematado. Por el propio Ventancur, atajó magistralmente el contralor de Chazo contra el par izquierdo para decirle que no. Seguimos 0 a 0. La pelota para Siri. Lo marcan a Drusle, quedó a Siles. Siles coloca a la izquierda con Medero. Medero se apoya en Sosita. Sosita la va colocando para Frisle. Frisle otra vez para Sosa. Pide Medero. Bien Danubio, pelotita, rasga el suelo. Avanza sobre izquierda Sosa. Sosa tenía una buena intención de jugarle al medio. Se la sacaron por parte de la Drusle. ¡Y trocó! ¡El pibe! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo Danubio Siri! ¡El pibe Siri! ¡El muchacho de 16 años con un cabezazo cruzado! ¡Estupenda maniobra por la izquierda de Danubio! Sosa, Medero. La conformaron por izquierda. Mandaron centro entre los gigantes, entre los veteranos y experientes jugadores de Boston River. Se me echó esta criatura de 23 años para hacer un desastre tremendo. Cabezazo al segundo palo. ¡Gana Danubio! Lo podría ir perdiendo por el penal catajo y chazo. Pero exactamente a los 23 minutos, Siri dice que Danubio gana 1 a 0. Una bonita jugada tejida por izquierda entre Sosa y Mederos. El centro del corazón del área. Y Siri con los ojitos bien abiertos. Se come el amague de Falcón. Y obviamente que mete el cabezazo allá al primer palo. A contrapié el goleón de Boston. Y Siri con los ojitos bien abiertos. La mandó a la red. ¡Gana Danubio aquí en el estadio! ¡Ah! ¡Vistamos! ¡Pasemos la vida más fácil! Enorme partido tenemos después de este punto de inflexión que seguramente va a ser el penal. Va a ser el gol del Botija Siri. Allá sale con la pelota Boston River. Despacito y por la piedra. La colocan atrás para Carlos Valdés. Enormiga levantó para Ventagor. La mató con el pecho. Ya abrió juego notable por la derecha para el pequeño Lozano. ¡Centro y Lozano! ¡Gol! ¡La rosa! ¡Gol! ¡Gol del Boston River! ¡La rosa! Se llevó todas las miradas. Se llevó además todas las marcas. En la Botija Ventancur y apareció la rosa. Un sapo y otro pozo. En un momento que nadie lo esperaba. Enzo la rosa con nombre de crack. Mete un cabezazo. Le piqué al suelo. Se quedó la saga. Se quedó dichazo. Lo empató el Boston. Enorme partido en el estadio. ¡27 minutos! ¡Primer tiempo! ¡Estamos 1 a 1! Se lo habíamos anunciado. Problemas por arriba para Danubio. Ya había anunciado tres veces Ventancur. La rosa también. Y ahora la rosa que no perdona. El centro. Es de la derecha. Y no hace nada más que mover la cabeza hacia abajo. Pica la pelota. Nada para hacer dichazo. Y por la igualdad del Boston. Aquí en el Centenario. Da un gran toque de dramatismo. Al final del primer tiempo. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la noche! ¡Para crecer! Hay un hombre de Boston River que está sentido. Están trabajando con él. Yo aprovecho muy con Lalo. Oficial de Repuito Chécoli. ¡Gol! 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 ¡Gol Puma! ¡Gol! Escapó el diagonal. Se fueron acercando los rivales. Él todavía no tenía pensado rematar. Pero a medida que avanzaba. Vio el hueco y sacó un remate bajo. Seco. Contra la base. El paro izquierdo. Se tiró Falcón. Cuál largo es. Pero no pudo llegar. José Luis Rodríguez. El Puma. Anota el tanto para Danubio. A los 43 minutos. ¿Cuánto vale este tanto? Marcado por José Luis Rodríguez. Gana la franja. Dos a uno ante el Boston en el estadio. Y no lo tenía el Puma por izquierda. ¡Vaya qué carrera! Un slalom prácticamente fantástico. La llevó por la izquierda. Recortó hacia adentro. Sacude a la derecha. Y la pone abajo contra el palo. Lejos de Falcón. En el cierre del primer tiempo. Por el segundo Danubio. Y tranquilidad para ir al descanso. ¡Hábitabasemos la vida más fácil! ¡Gol y la noche! Para crecer. Bueno, consigue un tanto como decía Gustavo. Esos estratégicos, psicológicos. Que golpean doblemente al equipo que le convertís. Primero, porque le marcás. Y segundo, porque hay que ir al vestuario ahora. Tienen que remarla sabiendo que en segundo tiempo. Tienen que salir a meter un gol por lo menos. El Puma, en versión volante, realmente estupendo. Le quedó la pierna a favor. El derecho cerrado. Y sacó un disparo seco abajo. Tremendo en el arco del Antranc. Bueno, centro que va a colocar a Victorino a larga de Boston River. Pelota de llovida muy corta. La saca Alberto y que recién entró. Vino para Bentancur. Lo marca Sosa. Lo mide Sosa. No puede darle un metro. Le cayó la pelota en el hombro. El Puma Rodríguez la saca Lozano. Lozano para Facundo Rodríguez. Salta Sergio Rodríguez y gana para Danubio. Tijera de Rodríguez para despejar el balón bien lejos. Le quedó a Lozano. Le dejó corte mal. Vino para Siri. Puso el cuerpo a Siri. ¡Está, está! ¡Tiene un prorriba, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Se reivamos! ¡Se reivamos, golazo! ¡Golazo en la Colombia es el pibe Siri! ¡Golazo en la Colombia es el botija, el cara sucio de Danubiano! Ya me hizo acordar. Me metí en la máquina del tiempo y en mi mente surgen aquellos piques acalambrantes de Sosita en aquellos tiempos en la década del 80, con la frescura y el ingenio de un hombre que hasta un tono de inconsciencia para jugar como hizo esta noche, jugando para divertirse, jugando para demostrar que Danubio no está muerto, toma la responsabilidad jugando, haciendo cosas maravillosas, escapó ese marcador y cuando le salió el arquero pensé que la había tirado muy larga, que larga ni que larga, la picó por encima del cuerpo del Falcón convirtiendo en un golazo, sube al marcador Danubio con un tanto más, minuto 19 de este segundo tiempo, golazo de Siri, gana Danubio 3 a 1 ante el listo, y un golazo de Siri con todo el potreo a la espalda, hay que ver la pelota que le juegan entre líneas, y Derdoli presos ante la salida de Falcón, la pincha fue arriba con clase, con categoría, con desparpajo, Siri pone el tercero y comienza a bajarle lentamente el telón al partido. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, golazo de Siri, por donde se lo mire señores, a ver que le quedó a Siri, puede venir el otro, tiró, gol, 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 Danubio Siri, tres goles del pibe inolvidable, es una torre humana el pibe Siri, van todos, van titulares y suplentes, andá Leo, tirate encima también, abrazalo, hay segurique esta noche de una clase de fútbol, como los viejos nueve, aquellos que venían y cortaban boletos para venir a verlo al estadio, una jornada extraordinaria, una claridad que realmente es acalambrante para la gente de Boston River, lo mide Valdez y lo vacuna, lo viene a buscar el otro zaguero y le saca el metro, ha sido una figura incontenible, ha hecho un gol de cabeza, el anterior notable definición y esta ni te cuento, tirando desde afuera del área, entrando sobre la base el parejero. Señores, a los 26 minutos, Danubio clava el cuarto, tercero del pibe, Nicolás Siri, que se consagra al fútbol uruguayo esta noche en un bautismo soñado. Danubio va a ganar este juego, Tamanana, Danubio cuatro, Boston River uno, que viva el fútbol, que viva Siri. Una pelota que roba en el medio, la tomó de primera, llevó cortita, ya rimó, ya rimó, dos, tres toques, sacuda la derecha y pone su hatrín personal. Siri, el nombre del gol de Danubio esta noche, que le da un tanque de oxígeno tremendo al equipo de la franja, que vive, respira y lucha por permanecer en primera. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, señores, va Danubio por más, como el tiburón que ve sangre y quiere más, quiere más. Descarga Danubio con Lea Rodríguez, se han contagiado todos, mirá cómo entró Lea, mirá cómo está Boston River también en la cancha, ¿qué querés? La pelota para Friedle, Friedle con Romaño, otra vez para el argentino, el argentino para Lea Rodríguez, totalmente habilitado, va a enganchar para adentro, va a tirar de zurda, ¡gol! 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 Lazo de Danubio para cerrar con broche de oro. Un remate de Lea Rodríguez extraordinario, ya leíamos la jugada. Entró sobre la derecha, llegó justo y habilitado, encaró a su marcador para su pierna, Abel, y ejecutó al pobre Falcón que ha visto llegar de frente a los goleadores danubianos. La pelota se anidó abajo, contra el paro derecho, un remate cruzado formidable, este también es un goleador que estaba apagado. Llegó para marcar la lotería 5, 5 Danubio, 1 Boston River, 44 del segundo tiempo. Cual boxeador que está en la lona, Leandro Rodríguez le da el nocaut definitivo. Ahora sí, 5 a 1 Danubio, Leandro Rodríguez recortó muy bien, de afuera hacia adentro, sacude en su pierna Abel y la manda a guardar abajo. Nada para hacer Falcón, simplemente para ampliar la diferencia frente a un Boston que fue una pálida expresión después de aquel penal malogrado por Bentancur. Hábitat, hacemos la vida más fácil.